¡Ai, no, maloas! ¡Ai, no, maloas! ¡Panía me voy a comer! ¡Aprender a la margena! ¡Aprender a la carretera! ¡Si me voy a comer! ¡Nos vemos el margen de meo! ¡Que todos se están casando! ¡Que todos se están casando! ¡Que todos se están casando! ¡Que me voy a comer! ¡Ai, no, maloas! ¡Ai, no, maloas! ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, amor, amor!